El 26 de noviembre celebramos a San Leonardo de Puerto Mauricio. San Leonardo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia y logró popularizar en todo el país el rezo del Santo Viacruz. Nació en Puerto Mauricio, Italia en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniendo este apostolado al más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad. No recibía ayuda en dinero de nadie ni cobraba por la celebración de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles pidiendo limosna de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del santo Viacrucis, las 14 estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre las gentes devotas. Como penitencia, en la confesión ponía casi siempre a rezar un Viacrucis y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Viacrucis, logrando erigir el Viacrucis en 571 parroquias de Italia. Otras tres devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. Falleció en el año 1751. San Leonardo de Puerto Mauricio, ruega por nosotros. San Leonardo de Puerto Mauricio, ruega por nosotros.